Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Somate a cuidar la tierra. A partir de ahora, escucha Acción Verde, el espacio radial de la ONG Nuevo Ambiente. Te invitamos a reflexionar y actuar para preservar al único planeta que tenemos. Hola Martín, buenas tardes. Ya nos estamos acercando a fin de año. El próximo jueves sería nuestro último programa del año. Vamos a hacer en esa oportunidad un repaso de todas las actividades de la ONG durante este 2020 que fue tan característico, tan peculiar y que tantas cosas malas y buenas nos ha dejado. Hoy queríamos entrevistar a una amiga, una amiga de muchos años, que representa muchas cosas y que justamente actúa en representación de otra institución amiga, el Banco Alimentario La Plata. Nosotros cuando festejamos nuestros 20 años elegimos hacer una reunión chica y en las reuniones chicas uno invita a los más amigos y justamente esta institución fue invitada. Hicimos una charla en conjunto ese día, el día de nuestros 20 años. Sabemos que ellos también por estos días festejan, o festejaron mejor dicho, 20 años en la región y no queríamos terminar el 2020 sin dejar de hablar con ellos, porque han cumplido una función esencial en la crisis que está sufriendo nuestro país desde un punto de vista alimentario. Siguen, de alguna manera, poniendo el hombro en la región y asisten a muchos comedores y muchas personas que necesitan de tener todos los días un plato de comida. Así que Maxi, te dejo a vos para hacer la presentación formal, digamos. Buenas tardes Marcelo, buenas tardes a la audiencia de FMQ Ops. Sí, hoy nos visita una amiga, realmente una amiga, Miriam Piumetti, que primero es integrante de la ONG Nuevo Ambiente, pero a su vez es integrante del Banco Alimentario La Plata, hace ya muchos años. Y bueno, queríamos un poco hablar con ella, porque el Banco Alimentario sí tiene un real termómetro de la situación social en la que vivimos, porque en base a la demanda y demás, saben un poco la situación que estamos atravesando. Por lo cual, Miriam, buenas tardes. En principio, ¿qué te motivó a participar en el Banco Alimentario? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme, y sí, siempre es un placer acompañarlos y también contarles lo que hacemos desde el Banco, que como vos decís, es una tarea que es bastante representativa de lo que sucede, porque ahí vamos viendo todo lo que está pasando y estamos muy en contacto. Nosotros, como todos los del Banco, y particularmente yo, lo que nos ha motivado siempre es poner algún granito de arena. Sabemos que las iniciativas personales, cuando se aunan, dan muy buenos frutos, como vemos tanto con Nuevo Ambiente como con el Banco Alimentario, que ha logrado en estos 20 años tener una presencia y realmente hacer cosas. La motivación, como todo, es ayudar, colaborar, para tratar de cambiar cosas. Y eso es lo que me llevó hace como 10 años aproximadamente, que acompaño al banco, que hago lo que puedo, a veces uno tiene más tiempos y a veces menos, pero bueno, yo hace unos años que soy la tesorera, así que me toca bailar con una fea, porque es una situación bastante complicada manejarse tan bien. Nosotros lo que decimos a veces administramos lo que no tenemos, entonces es complicado. Pero bueno, creo que como a todos nos motiva ir para adelante y ayudar y colaborar. Realmente es un buen resumen. Te hago una consulta, volviendo al tema que planteaba Maxi. ¿Nos podés contar un poco cuál es el termómetro que ven ustedes desde el banco, de la situación actual, por un lado? Y por el otro lado, me gustaría que comentes, así en líneas generales, ¿en qué puede colaborar la gente que no se escucha con la tarea que ustedes realizan? Bien, la situación actual es, bueno, creo que más o menos todos entendemos cómo es y sabemos que se ha agravado en el último tiempo, en el último año. Nosotros hemos visto incrementado las necesidades de asistencia del lado del banco, porque entendemos que, bueno, el Estado ha perdido un poco de protagonismo, o al menos notamos como que no alcanza. Si antes no alcanzaba, está alcanzando menos en esta situación, y nosotros tenemos una realidad que es, tenemos mucho más comedores, estamos asistiendo en este momento a 161 comedores, y es lo que podemos, porque en realidad siempre hay gente que se está acercando, o algún tipo de institución que se está acercando, y a las que nosotros nos manejamos, por ahí los que no están más en contacto con el banco no saben, pero nosotros lo que hacemos es recuperar alimentos, por eso estamos tan asociados con Nuevo Ambiente. Nosotros en lo que lleva hasta agosto, aún con las mermas, en las entregas que hemos tenido de muchas empresas, hasta agosto de este año recuperamos 680.000 kilos aproximadamente de mercadería, y en 2019 hemos recuperado 640, o sea que, si bien tuvimos las empresas al menos, o determinadas empresas no están donando la misma cantidad, porque evidentemente han bajado sus producciones, pero bueno, hemos logrado ingeniar mecanismos de recuperación, buscando donantes, haciendo algunas campañas de donaciones de alimentos y demás, y hemos logrado recuperar esa cantidad. Y eso representa en lo que es entrega de 93.000 kilos de alimentos, casi 100.000 kilos de alimentos que se entregaron, y que en platos de comida o en asistencia a personas son 50.000 personas que estamos asistiendo nosotros por mes. Entonces, es un número muy grande, que obviamente no alcanza, pero bueno, el banco hoy está cumpliendo una función que es tratar de colaborar en lo más que puede, por eso nosotros lo que siempre pedimos es aquellos donantes que tengan posibilidad, contactarse con el banco, porque siempre se necesita alimento. Entonces, nosotros, digo, como el objetivo del banco es el recupero, a veces tenemos tipos de mercaderías que no completan un plato de comida, o no tenemos la variedad suficiente para asistencia, por eso se canaliza a través de comedores y los comedores buscan alimentos u otro tipo de alimento para completar. Entonces, siempre nos está faltando, porque cuando tenemos arroz, porque a lo mejor llega un cargamento de arroz, no tenemos leche, o como ahora la semana pasada, que llegaron como 4 toneladas de yogur, pero a lo mejor no tenés otro tipo de mercadería para completar. Entonces, eso para nosotros es importante porque es el recupero. Nosotros recuperamos, todo lo que recuperamos no va a la basura, o al menos en gran parte, y esa es la gran tarea que tiene el banco, y por eso nos sentimos tan cerca de las organizaciones ambientalistas, porque ahí es donde ponemos, nos ayudamos entre todos. Pero bueno, el banco siempre necesita, digo, lamentablemente, porque eso significa que socialmente hay algo que no funciona. Cuando más gente necesitada de comida tenemos, hay algo que estaba fallando, el Estado evidentemente está fallando, ¿no? Pero bueno, así más o menos es como nos encontramos hoy. Miriam, cuando vos hablas de números, la verdad que nos parecen cifras siderales, vos decís 50.000 personas y yo soy de Ensenada, y es la cantidad de habitantes que tiene Ensenada. O sea, el Banco Alimentario de la Plata está dando de comer a una ciudad entera. Es terrible, porque la verdad que debería, no debería existir. Ojalá no existiera. Ojalá. Pero bueno, la verdad que la tarea que hacen es maravillosa. Y nos interesa que dejes algún contacto, mail, teléfono, ¿cómo la gente puede contactarse con ustedes? Mirá, nosotros tenemos una página que es bancoalimentario.org.ar y ahí nosotros tenemos todas las opciones. Primero tenemos toda la información y tenemos todas las compartimentado para aquellos donantes, porque hay otra cuestión, que es que el banco se autofinancia, porque no tenemos aporte de ninguna organización, salvo las contribuciones de empresas y aporte de socios, y sobre todo trabajamos con voluntarios. Entonces, la tarea, y más hoy en tiempo de pandemia, donde obviamente no hemos podido contar con muchos voluntarios por cuestiones de seguridad, pero bueno, en la página del banco es bancoalimentario, ahí encuentran toda la información y los contactos para donaciones, para hacerse socios, para colaborar o a veces para nada. Como yo les digo, pongan un me gusta en Facebook o en Instagram o donde sea y a nosotros nos ponen contentos, porque lo que sabemos es que, bueno, hacemos y hacemos algo que puede llegar a servir, pero como vos decís, sí, yo siempre digo que no deberían existir los bancos, pero bueno, o al menos tendríamos que tener otro tipo de función, más acotada, digamos, a lo que es la asistencia alimentaria, pero bueno, es importante, hoy por hoy estamos cumpliendo realmente un lugar que el Estado, o al menos nosotros tenemos unos sistemas de logística en los cuales lo que recibimos, recibimos cuatro toneladas de yogur y en una semana están entregados, entonces tenemos un manejo que realmente es aprovechable y a veces por eso decimos que nos gustaría el apoyo, como a veces no lo tenemos tan presente desde lo institucional, pero bueno, ahora estamos trabajando mucho con un proyecto, les cuento, que se llama Pupa, en el cual estamos trabajando con el cordón fruta hortícola y estamos recuperando mucha cantidad de fruta y verdura. Que eso es todo basura, o sea, las toneladas que estamos recibiendo de lechuga, de puerro que llegó la semana pasada, de tomates, y la idea de esta Pupa, que es una unidad de producción donde instalamos unas cocinas a través de un proyecto que recibimos de internacional que ganamos, de alimentar se llama, instalamos unas cocinas, hicimos una inversión muy grande a través de ese proyecto en un espacio físico que no es nuestro, que lo tenemos en comodato, a través de Vialidad y la provincia, pero que no es nuestro, y todas las inversiones que hacemos a veces son grandes y no nos garantizan la continuidad de los proyectos, pero la inversión para el trabajo en máquinas, en mesadas, en toda infraestructura, la idea es recuperar miles de toneladas de frutas y verduras, que es lo más importante que tenemos y es a donde apuntamos fundamentalmente, sobre todo para suplementar este tipo de lo que nos estaba faltando. Así que son todos proyectos que están y todo el mundo puede colaborar, porque desde una cosa o de otra nos pueden ayudar. Bueno Miriam, realmente muchísimas gracias, vos sabés que la ONG está siempre abierta a recibir al banco, que tenemos algunas iniciativas comunes que ya hemos charlado durante el año, que bueno, que tenemos un gran afecto a vos, pero a toda la gente del banco, a Pedro, que alguna vez también ha pasado por nuestro programa. Nosotros decimos que somos una organización socioambiental, porque en realidad siempre vinculamos lo ambiental con lo social, y este ataque que hiciste al tema de los desperdicios de los alimentos tiene implicancias obviamente ambientales muy grandes, y bueno, cuenten con nosotros con lo que haga falta. Te agradezco muchísimo la participación, nos encantó que estés ya finalizando el año con nosotros, no nos podía faltar, así que acá estamos. Y me gustaría hacer un pequeño chivo, como decimos, que está vinculado con que no se olviden los oyentes que iniciamos una campaña para que la Plata Bericio Ensenada tengan una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que arranca con una juntada de firmas virtual, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales que son anunciadas al final del programa, que sigue con reclamos administrativos al gobernador, pero que de ninguna manera termina acá. Estamos empecinados en lograr que los platenses, los encenadenses y los bericenses arrojen sus desechos cloacales al río de manera inocua y paren de contaminarlo. Así que vamos a seguir trabajando en eso, si no dará resultado, veremos la posibilidad de ir a la justicia, lo analizaremos durante el verano, pero finalmente, como nos hemos propuesto, creo que vamos a tener una planta, porque va a ser, me parece, uno de los objetivos de la ONG en el futuro. Así que, de nuevo, muchísimas gracias Miriam por todo lo que haces, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Maxi, te dejo el cierre. Simplemente agradecer, y la verdad es que cuando escuchamos a Miriam y a tantos otros voluntarios del Banco Alimentario, nos da un orgullo y esas ganas de ayudar en lo que se pueda, así que contar con nosotros, te mando un saludo muy efectuoso. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque realmente a Nuevo Ambiente los vine a hacer, porque estuve acompañando. Milanta a tu edad eso. Sí, absolutamente, pero bueno, ya no engaño a nadie. Y realmente para mí es un orgullo haberlos acompañado en lo que he podido y ver cómo siempre se han comprometido, y yo digo que no hay cosa más linda que la gente comprometida, así que les agradezco. Acción Verde te espera en un próximo encuentro para seguir con los desafíos de la Agenda Ambiental Actual. Es el momento, es ahora. Búscanos como Nuevo Ambiente en Facebook, Twitter, Instagram y en la web. ¡Gracias!